¡Malvavisco! ¡Lleno de azúcar! ¡Malvavisco corazón! ¡Fresa! ¡Baba esponja! ¡De un solo bocado! ¡Muy dulce! ¿Qué hay con esto de malo? ¡Se siente raro! ¡Caramelos que explotan! ¡De un solo bocado! ¡Dulce! ¡Demasiado dulce! ¿Conejos? ¡Malvavisco! ¡Brochetas de malvavisco! ¡Pollito arcoiris! ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Familia de conejos! ¡Brochetas a la parrilla! ¡Fuego! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¿Caramelo dulce? ¡Delicioso! ¡Dulce! ¡Caramelos de burbujas! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! ¡Ácido! ¡Adiós! ¡Adiós!